En estos días tenemos una reunión importante de trabajo con el Ministerio de Turismo y vamos a tomar una decisión muy importante, que es que la deuda que el Ministerio de Turismo le tiene a la Intendencia de Maldonado de hace más de 20 años por el Argentino Hotel, y vamos a canjear al Ministerio de Turismo esa deuda por propiedad pública que tiene el Ministerio de Turismo y que va a pasar a ser propiedad pública de Maldonado. Le cobramos al Ministerio de Turismo, le vamos a cobrar lo que no ha pago, que está trancando el desarrollo, ya nos pusimos de acuerdo con el Ministro, el Ministro se va el lunes, pero el Vice Ministro, el que quede en lugar de él, ya está de acuerdo también con ese procedimiento. Hay una deuda que hoy supera los 3 millones de dólares, yo tengo el trato que antes de venir acá, hoy le pedí al director de Hacienda, que hace así con la cabeza que me está sintiendo, 3 millones y medio de dólares la deuda del día de hoy, del Estado a la Intendencia de Maldonado. Estamos negociando, vamos a arreglar los papeles, porque si no esto no se puede avanzar, no se puede seguir haciendo cosas, o sea, no puede mejorar el Argentino Hotel, porque eso está trancando el desarrollo. Y vamos a tratar de defender ahí el pabellón de las Rosas y otros predios públicos para la Intendencia, que sean de utilidad de verdad para toda la gente de Piliabú. Nos estamos con... Nos estamos siempre.